Hola, buenas a todos. Hoy vamos a volver a jugar a Legend of Zelda Skyward Sword. Me quedo pendiente ir a ver al adivino que me dijeron en el bazar que se le había roto la bola o no se que y que se había quedado en casa. Bueno, voy a ir, a ver si me acuerdo cuál es su casa, pero voy a ir directamente para allá. Porque me pilla de paso hacer la misión que nos pide y son gemas de gratitud que nunca vienen mal. Ahora, ¿cuál era su casa? Parece que era la de aquí detrás del todo. Efectivamente, vale, este es. Efectivamente se le ha roto la bola, no sé cómo. Sin bola de cristal no tengo manera de futuro, me he quedado sin futuro igual que me he quedado sin bola, tal, 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 nada. Si voy a conseguir una bola de cristal nueva, la bola también procede de abajo y tal, tal, tal. Si es alguna como esta, te la... Ups. Es que intento pasar el... Intento pasar las conversaciones con B, no sé por qué y entonces le he dicho que no. Venga, hombre. Ahora me vas a decir el resto del... el rollo. Venga, venga. Venga, ya, ahora. El edificio es el alto de una montaña, la única montaña en la que hemos ido ha sido el volcán, así que... Si, eh, si. Ahora bueno, cuando vaya a hacer la misión del volcán, que sea la segunda que haga, la seguiré el orden normal. Bosque, volcán y desierto... Ya le traeré la bola al pavo este, pero no, no hay prisa. Lo que voy a hacer entonces es, voy a hacer las... Tres pruebas de los dragones, haré las que me de tiempo y las que no pueda en otro vídeo. Seguramente separaré... separaré en tres vídeos, pues la prueba del dragón del agua, la prueba del dragón de fuego y del dragón de la electricidad, que son los tres dragones. En distintos vídeos, para así poderlo verlo más fácil. Eh, tú, ¿qué coño quieres? ¿Tu compañero es el de la Academia del Vestro? Ah, ya he encontrado el paraíso de los insectos. Vale, bueno, pues cuando vuelva a hacer las tres pruebas ya tengo prácticamente creo que todas las misiones de gemas de gratitud para hacer, así que... Así que va bien la cosa. Bueno, lo primero que voy a hacer es que me voy a bajar al... Me voy a bajar al bosque, que ahí debería tener la primera prueba ya. A ver, veamos si es verdad. Sí. Está produciendo alteraciones estructurales en el bosque y en este momento no es posible acceder a él. O sea, solo podemos ir directamente al templo o detrás del templo. Sí. Acabamos de enfrentarnos contra la bestia esta de... Contra el durmiente. Y nos vamos a tener que enfrentar otra vez contra él. Ya. El segundo y tercer enfrentamiento son casi a la vez. Es un fastidio. Link es horrible, el monstruo está a punto de despertarse otra puñetera vez. Nos hemos enfrentado hace... ¿Cuánto? Treinta minutos. Cuarenta. Contando el tiempo entre los vídeos. Venga, la cosa... Venga. Si vamos, si ya me sé cómo va esto. Si ya lo he derrotado dos veces. Aunque una vez ganó el cabrón. Venga, tira. Se flipa este muchísimo. Vamos para allá. El tercer enfrentamiento me resultó más fácil que el segundo. Eso sí, es decirlo y seguro que me saldrá mal ahora y a lo mejor me mata y todo, yo qué sé. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Y ahí se despierta otra vez. Esta vez ha durado poco tiempo dormido. También puedes enfrentarte más tarde a esta transformación si no bajas directamente al bosque. Si puedes ir antes al desierto y al volcán porque puedes hacerlo en orden que quieras las misiones de los dragones. Entonces puedes enfrentarte... Puedes enfrentarte después al... 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 A ver. Para empezar, le voy a tirar un regalo. Me cago, me ha pisado el hijoputa. Oye, no me jodas que eso le ha salvado. No, no le ha salvado. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes de que... Voy a joderle una pierna lo antes que pueda. Uy, si eso es la cola. Para que ande más lento y así le pueda pegar en todas partes. Ahora voy a pasar bastante de largo. Mierda, no lo suficiente por lo visto. Me da igual que me pegue. Ah, quería cubrirme. Joder, es que no puedo pasar por el puto mismo lado que está haciendo los rayos, coño. ¡Ah! Oigo el sonido un poco retardado y no me doy cuenta cuando... Cuando se va a cansar Link. Bueno, ya está, coño. Qué cansineo. Va a tirarle por primera vez. A ver, Gastón, ahora no te... ¿Qué? Me ha agarrado algo yo ahí. Venga, como tarde tiempo de más se despierta y no le puedo pegar esto. Ahora... Vale. ¿Qué va a hacer ahora? Porque depende de lo que haga le tiro la bomba o no. Va a salir volando ya, yo creo, directamente. Es que ahora puede volar. No me explico cómo, porque la cosa esa no sé cómo puede funcionar para que vuele. Bueno... Esto... La facilidad que tiene esto es que tú, en cuanto le tiras la bomba cuando está volando, se cae al medio, yo creo, prácticamente del mapa. O sea que... Tiene que volver a subir entero otra vez. O sea que... Te da mucho más tiempo para hacer las cosas. ¿Ves? Se cae en el puñetero medio, tiene que volver a hacer toda la subida entera. O sea que... Venga, que sí que me tocamos. ¿Dónde ha caído su cabeza? Aquí. Abajo, arriba... Bien. Ya le he pegado dos golpes y claro, y ahora tiene que empezar de nuevo, o sea, todo el recorrido. Por eso este enfrentamiento yo creo que es más fácil que el segundo, la verdad. ¿Va a seguir volando otra vez? Yo creo que no estoy preparado. Ahora sí que no estoy preparado. Ah, bueno, no, pero... El tercer golpe es el más fácil. Espérate que ahora os va yo. Tengo que subir hasta aquí antes de que suba el bicho volando. Para... Para ayudar a Gastón con la catapulta. A ver que sube todo follado. Venga, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Habla. Ya nos quedan bombas. Va a tener que lanzarte tú encima. Venga, con dos cojones. Sin más explicación, yo me monto. A ver... Madre mía, qué ostión nos vamos a pegar. Toma. Perfecto. A ver, arriba, abajo, Link. Arriba, abajo. No, no me saco... Arriba, abajo. Uff. 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 Bueno, este sentento ha sido fácil. Al final, ha salido bien. Venga. Golpea al pilar con el rayo celestial. Sí, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Ah, mira, estoy aquí abajo. Pero te fijas, la espada maestra tarda menos en hacer el rayo celestial este. Bueno, ya dibujamos aquí una trifuerza inventada sobre la marcha. Ya está. Y ya nos escapa más el bicho, salvo que sí, pero bueno. Por lo menos ya no tenemos que luchar más contra el durmiente, que ya es un poco por saco tres veces al mismo jefe. Luego también hemos repetido dos veces el Grahim, o Jurgen, como gusta llamarle. Luego hemos tenido que repetir dos veces también el escorpión. O sea, esto es la repetición en su plenitud, macho. O sea, hemos... Todos los jefes... Prácticamente la mitad de los jefes los hemos tenido que repetir. Entonces esto es un poco triste. Bueno, vamos a hacer la prueba ya del... Bueno, voy a hablar, que no sé, supongo que me dirán algo en el templo. Y haremos la prueba del dragón, de la dragona del agua esta. A ver... Has logrado encerrar la veste por tercera vez, ya. Ya, ya, no lo sé. Tú y Gastón habéis hecho un gran trabajo. Sin embargo, Monstro tarda cada vez menos tiempo, no? Y no me lo jures, macho. O sea, media hora desde que me encerré por segunda vez. Tarda en abrir el sello. ¿Has dado alguna pista sobre los... Sí. No, por qué no. Tengo a encontrar los tres dragones y completar el cantón del héroe. Ya, sí, el dragón del bosque ya lo sé. La estación del bosque es una mierda. Pero el camino que lleva al bosque se ha inundado. Se ha inundado todo el bosque. Bueno. Que no sé cómo podrás entrar. Así anda, pues yo sí lo sé. Vamos, que va a tirar con la catapulta al bosque. Sí, le falta un airboard, la verdad. Falta una primavera. Bueno, vamos a ver. Vamos directamente al... Abreme la puerta. Vamos al bosque con la catapulta. Que la verdad, esta es una... Bueno, es la prueba de los tres dragones que menos me gusta. Porque es un poco gilipollezca. Probablemente tarde bastante en hacerla. ¿Me monto directamente o tengo que hablar? Tengo que hablar. Sí, me di... Venga, venga, venga. Mándame allí. Gracias. ¡Ale! Toma por culo. A ver, el bosque se ha quedado en esto. Es todo el mismo mapa del bosque. El bosque no ha cambiado nada. Lo único es que estaba sumergido bajo el agua entero. De alguna forma, bastante inexplicable. Y... Bueno, voy a hablar aquí con mi amigo el Fanegas. Este... El... El Q este motero. A ver, tú que te cuentas. ¿Ahora qué lo pienso? Ni siquiera te he preguntado cómo te llamas. Link. En fin, ¿querías algo? ¿Qué coño ha pasado con todo el agua? Te has dado... Tú también te has dado cuenta, ¿no? Pues sí, me he dado cuenta. De repente a las redes... Ha empezado a salir agua. El bosque es inundado. No tengo ni idea del motivo. Pero todos los monstruos salen por patas al verlos. Es una cosa maravillosa. Tú eres tonto. En tu casa no lo sabe, macho. Bueno, pues nada. No sé si piensa bien en el nenúfar. No sé de qué se piensa alimentar. Pero bueno. Voy a bajar a... Ahí sale el agua de la raíz. En la raíz aquí estaba la entrada al lago, ¿no? O sea... No recuerdo exactamente bien... No, esto era para subir el árbol. Pero bueno. Vámonos para acá, que está la dragona del agua. Vamos a pedirle explicaciones. A ver qué coño haces. O sea, ¿quién te ha pedido que inundes el bosque? Podrías meterte un poco en tu vida, ¿no? Dejar un poco a los demás en paz. Que es que hay inundado el puto bosque. O sea, ya está feo. No hablo con nadie, paso. Tampoco es que me traen nada que decir los paraguas esos. Vale. Aquí una escena un poco a lo tiburón. Chan, chan. Chan, chan. Bueno, a ver, dragona del agua. Sal de una puta de este hablemos. O sea... ¿Quién eres tú? Pero si ya te... Si lo sé no te salvo. O sea, para que la líes así. Si lo sé no te doy el agua sagrada esta de los huevos. El mortal que me ayudó. ¿Te llamabas Lin? Sí, me llamó Lin. Ven. Compruebo tu fuerza aumentado mucho la última vez que nos vimos. Esa espada es la última... Nah, que sí. No me cuentes... No me cuentes mi vida que ya me la sé. Supongo que ahora has venido hasta aquí a buscar la estrofa del cantar del héroe. Si... Si eso... Pero, como comprenderás, no puedes hacerte así por las buenas. O sea, tienes que superar una última prueba. Que te salve la puta vida, joder. Vamos a ver si nos queda claro. Mi voz que ha sufrido las fechidades de un grupo de monstruos. ¿Entonces lo he inundado? Que lista que soy. Cago en todo. Si lo superas con un sitio tendrás una parte del cantar del héroe, vale. La verdad, Lin que eres tonto, macho. Si. Haces lo que te pidan, de verdad. Si pues mira, en un segundo he cantado el cantar sin que te des cuenta. Y lo he materializado en notas musicales que se van a repartir por todo el agua. A ver... A míralo. Vale. Y te toca, pues, buscarlas. Y son un montón. Y voy a tardar bastante. Seguramente... Seguramente, de los tres cantares, sea este con el que más tarde. Eh... Faronita... Bueno, no es un nombre que me acabo de inventar. Y ahora, tomo la partitura y me la rellenas entera. Bueno, pero si ya está, solo tengo que rellenar los puntos de un color. No, no. Pero tienes que coger las faronitas. Si no, no vale. Y no puedo cantar yo esto. Son notas musicales, o sea... O sea, la partitura ya está en las propias notas, o sea... No sé por qué tengo que... Tengo que buscar a los bichos estos. O pues, las faronitas son como una especie de mezcla entre nota musical y pez. O sea, que huyen de ti. A ver... Eh... Bueno, espérate un momento, que aquí... Quedan bichos aquí en el árbol. No sé, es el único sitio en el que sobreviven. Que no está mojado. Anda, mira. Aquí probablemente haya... Un pedrusco. De estos que me gustan a mí. ¿No? ¿No? ¿Hola? Vale, pues es la primera vez que veo... Mariposas y no hay ningún pedrusco. A ver... Eh... Déjame un momento porque... Sí, me parece que había una faronita ahí abajo... Que tengo que saltar porque... Las plantas, igual que en el templo del agua... Cuando tú saltas encima, se dan la vuelta. ¿Ves? Efectivamente, había un pez escondido ahí y eso pincha. Y no podía cogerlo. Vale, ahí me ahorro un poco de tiempo. Tú. Hijo puta pez. Vale. Vale. Tengo ahí una nota. Por cierto, las notas que están así como en grupo... O las coges todas juntas en cierto periodo de tiempo... O... O es como si no las hubieras cogido, eh. O sea, te joden. Bueno, pues vamos a buscar aquí de forma aleatoria. La mejor idea que se me ocurre. Luego el bosque, por cierto, se vuelve a vaciar, ¿no? Porque es que hay... Si haces un... Si haces también un impulso de estos, por cierto, coges a todas las que estén cerca. Las atraes hacia ti. Con... Con la vuelta esta. Con la vuelta esta bajo el agua. A ver, me gustaría coger oxígeno. ¿Ah? ¿Tú qué dices? Explotar criaturas... Ah, bueno, sí. Vale, vale, vale. Básicamente, el pez este... Uh. Madre mía. Ese pez de ahí, si consigo fijar el objetivo... Au. Quería pincharlo en la pared. No, aquí... No, no, no. No es mí mismo. Bueno, ya se regenerará. Luego, si me acuerdo, volveré a por él. Para explotar la pared. Que no sé si había faronitas o algo ahí dentro. O sea, el bosque este, después de completar la prueba, se vuelve a vaciar, ¿vale? Para conseguir estos cubos de la diosa, por ejemplo, que ahora mismo no podemos. Todo está sumergido. Bueno, ahí hay un grupo de... ¿Cómo se llamen? También me habla otro pez. A ver, voy a alejarme un poco de la pantalla, porque esto no tengo algún problema con la dirección esto de... ...del mando. A ver. ¿Qué dices tú? ¿Tú buscas faronitas? Sí. Ah... Si no te has bastado la faronita así, ya se ha dejado poner la partitura en aire. Foyen, ya... Eso ya lo he explicado yo. Y... Y hablando como las personas, no como... No como alguien que no sabe formar frases. A ver, esta es una cabrona, porque... Vasca huye de ti, me parece. ¿Y si hago un impulso? No, no, no. No me has visto, no me has visto, no me has visto nada de la porra. A ver, tú. Que tú no te enteras. Mierda, si se entera. Voy a coger aire. Que necesito respirar y cosas de esas. Uy... Si pierdes todo el aire, te empiezan a quitar vida. Como me parece, vamos. Ah, es que me faltaba una, pero luego ha llegado más tarde. A ver... A ver, voy a intentar coger a esa que se escapa de mí. Bien, 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 la he cogido, vale. A ver, aquí no sé qué me cuenta. Ah... Nada, junto a PC. Eso es una gilipollez. Mierda, no, no quería cogerla. Bueno, voy a esperar a que se vaya de la partitura. Porque voy a cogerlas todas seguidas, o si no, se van. Y si empiezo desde el medio y no desde un lado... Vale, ya está. Si empiezo desde el medio, es más difícil coger esas cuatro seguidas. A ver, aquí los peces más tontos del mundo. Tengo que matarlos. No recuerdo por qué, pero había que matarlos. O por lo menos alguno de ellos. A ver, voy a buscar faronitas, que es lo que me importa. ¿Aquí hay algo? No. Tampoco, vale. No, vale. A ver. A ver, si os me queda un montón de bosque en el que buscar, o sea... A ver, voy a por aire. A ver, este se ha enfadado. A esto le haces un... ¡Ey! Ha perdido el interés Oye Estoy aquí Atácame Si tú le haces un impulso de estos Y se muere O sea, le haces un impulso y se queda tontado Le haces otro impulso y ya, se muere Creo que los peces no eran obligatorios Espérate, bueno, que si me fijan como objetivo Pues no está mal matarlo, ¿sabes? A ver Buscar faronitas de esas Me voy aquí a otra parte del bosque Que seguramente, ah mira, hay cuatro volando Cuatro nadando por aquí ¿A dónde vais? Vale, las cuatro ¿Qué hace eso ahí? Anda mía, esto me da aire Bueno A ver, lo mismo de antes Cogerlas todas antes de que... ¡Au! No, 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 vale Madre mía, me he quedado sin aire Voy a morir Voy a morir Me han quitado un corazón, bueno No pasa nada Anda, espera, aquí dentro del tronco yo creo que había algo No, sería un desperdicio No, no, no poner nada dentro del tronco A ver Ya está Una nota solitaria Esas cuatro amarillas de aquí ya las cogí Pero bueno, voy a ir por aquí ¡Hala! Me quita esto un montón de aire Ya decía yo A ver Esa burbuja me interesa ¿Tú qué dices? Aunque no me están diciendo nada útil ¡Ah, de la porra! Nada, no me dicen nada útil Yo ya paso de hablar con los peces estos A ver, ¿dónde mierdas? Ah, aquí hay más ¡Ay, no, no, no! Que he cogido dos Y los otros dos no Ven ¿Venir? Vale A ver, fuera Que quiero la burbuja A ver, por aquí tenía que haber algo Me parece recordar ¿Puedo ir hacia el lago? No, no me deja A ver, madre mía Voy a seguir todos los caminos aquí Pero es que no me acuerdo Dónde coño están La mitad de los Y hay un montón Hay un montón de farnitas de estas Vale, por aquí no hay todavía Tiene que haber aquí bastantes Ahora vete y busca A ver, pez, quita de en medio, hombre Puto pez, quita de en medio Quiero hacer un impulso yo de verdad No quiero pegarte Mira, ahí me ponen un ambar Joder Ah, mira Ah, vale Ya recuerdo, vale Ya recuerdo dónde estaban aquí Estaban escondidas los putos matojos Las cabronas Oye, Link ¿Puedes oírme? Se me olvidó algo importante Ven aquí y te lo cuento No tengo nada mejor que hacer, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí Bueno, eso me lo hice Cuando consigo cierto número de farnitas No recuerdo cuántas exactamente Luego no he conseguido las dos Que había en un matojo Pero me parece que me acuerdo Que en otro matojo había otras dos Así que voy a buscar Bueno, ya hay una fila ¿No hay otro matojo aquí Donde había dos, macho? Bueno, ya las encontraré Voy a ver Voy a ver Bueno, el Las burbujas venenosas Casi que mejor que no las Que no las cojas Porque me ves Te he quitado en el aire Estas hay que cogerlas Todas seguidas En cierto tiempo Ya lo dije Porque si no se No, no, no No subas para arriba Capullo Vale Vale, he conseguido Una de las más difíciles De conseguir Ahora Por aquí arriba Pues más de lo mismo No, al agujero no, macho Es que esto se va mucho Paolo No Menos mal que con el impulso Atrasa todas Vale, vale Ya he completado Bastante Bueno Voy para arriba Voy a hablar con el Con el Con la planta Motera esta A ver Bueno El paso del pez Ahí está Bueno, ¿qué? Mi buen amigo Link ¿Cómo va la búsqueda De faronitas? Tengo que contarte algo Que acabo de recordar Esperar que lo Ahora Joder, bueno, sí Tal, tal, tal Tontería Esa cosa que usaste Para encontrar Todos mis compañeros Que no me acuerdo Como se llama A ver Si lo vuelves a usar A lo mejor Puedes reunir Las faronitas Más rápido Y dice Pues coño Es verdad Se me podía haber ocurrido A mí Que vengo a dar el coñazo Pero no cuando Cuando hace falta Dar el coñazo Que podemos usar El rastreador Para buscar faronitas Lo malo es que me parece Que solo se puede usar En la superficie Pero bueno Vamos Nos sirve para Ahora que estamos aquí Digo, bueno Pues hay que ir para allá O hay que ir para acá En lugar de dar vueltas De forma aleatoria Como llevo dando yo Un rato El rastreador No funciona mejor El agua Vale Vamos a poner el rastreador En lo que hay que poner Vamos a centrar la cámara Que esto está A ver No tengo ni idea A ver dónde Ah, ahí Mira, de hecho La veo desde aquí Ah, esa es la otra Que está en los matojos Bueno, ahí hay una Y voy a buscar En varios sitios Y el sitio ese Que tengo que reventar Con la bomba Hay otro Bueno, pues voy para acá Paso de ti, pez Paso de ti A ver, esto eran dos Y estaban en distintos matojos Me parece Sí, ahí está Sí, ahí está el otro No, no, no Macho, tío O sea, vas a donde te sale De los putos huevos Tú Ahora sí Esos dos están conseguidos Ah, puedo coger aire Ahora, la bomba Creo que está por aquí Sí La por aquí hay que explotar A ver Ese aire En serio Una palanca de control Estas cosas Es que no debería ser Obligatorio utilizar El El mando de Wii Porque No ganamos más precisión Al revés Yo creo incluso O sea ¿Para qué hace falta? Para manejar la espada Me parece bien Pero macho Para Vale, bueno Lo he hecho Poco por accidente Pero lo he hecho Pero para nadar, tío Esto ya me parece Metido con calzador Tú no corras Vale Tengo una parte Completada La segunda Está casi completada Y la tercera No lo veo bien Porque pone bucear Ahí muy grande A ver tú Que me querías pegar No me ha dado corazón Eso es muy gañal Hostia, Link De verdad Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Voy a poner aquí otra vez Si me deja el culo gordo Este, claro Mira, lo que aquí Hasta aquí al lado Del culo gordo Ya le ponen un A ver Para allá Pues para allá que voy Detrás del árbol ¿Dónde exactamente? Voy a coger aire Y voy a buscar Me han dicho que por aquí Pero yo no veo nada A lo mejor aquí Tiene que ser Una fila grande De estas De bichos Por aquí no veo nada Ah, vale Ya lo recuerdo Vale, aquí donde estaban Escondidos los cubes Al final Vale, esta no Esta es fácil de hacer Eh, cada Cada Por cierto Cada Nota musical De estas que coges Te recarga Eh, no, no, no Se ha reiniciado Veste a la mierda Te recarga Una barra de aire O sea, puedes hacer un impulso Entre Entre nota y nota Y no No pierdes el aire Ya está ¿Está toda la canción? Sí, está toda la canción Bueno, ahora Muy bonito Ha merecido la pena Perder media hora Para hacer la prueba Esta bajo el agua Yo creo que no Pero bueno ¿Ya has encontrado Todas las faronitas? Muy bien Bueno, voy a traer A ver a la dragona ¿Dónde coño estoy? Voy a hacer la superficie A coger aire ¿Dónde coño? No No Delete Creo que me ahogo Ahora Macho Link Eres un poco torpe No, eh, así no avanzamos Agárrate A ver, sube Ya está Bueno, venga, ¿y qué más quieres que haga? O sea, ya, no Como que lo tienes, digo, te conozco los nudos Escucharme, eso fue el cantar del héroe Prefiero que me lo canten las faronitas, la verdad Como escucha una ópera mala Madre de Dios Y al oír eso, ooo, ya sabes tocarlo con la lira Tenía pensado tener bosque ilundado para así tocar los huevos un poco Pero como... Pero como entorpece tu misión Lo voy a quitar ahora que ya has completado la misión Hija de puta La dragona del agua te está ganando el Nobel La hostia que lista que eres Bueno, a ver, creo que puedo conseguir algún cofre de la diosa Algún cubo de la diosa por el camino Ah, mira, salgo directamente aquí Que es donde quería venir Voy a guardar Que se oye Confirmo que el del agua ha bajado Pero ¿hace falta que me lo digas? Es más, podrías decirme Creo que hay un 80% de posibilidades de que el agua haya bajado ¿No? Ya te lo digo yo Lo acabamos de ver Sí, hay que visitar a los dragones Es lo que he pensado hacer No... No te preocupes Vamos a guardar Ahí hay un cofre Ah, bueno, es el cofre el que puedo hacer con el gancho Pero soy muy vago Así que creo que me tiraré encima directamente Uy, casi Vale, pues nada Tendremos que utilizar el gancho Vale, eso por un lado Y ahora que lo pienso Podría no Este, como podía hacer con el gancho Tenía que haber ido por el otro cubo Que solo puedo acceder Desde arriba Desde aquí no habrá ningún matojo al que me pueda agarrar, ¿verdad? No, seréis tan amables No Voy a conseguirlo Por eso tarda poco Y así ya voy dejando cosas hechas No, on TV No, no, vengan medio Tengo que hacer... Ah, claro, es que antes no podía nadar aquí Ahora sí, lo hago un poco bien ¡Hijo puta, el pez! Vale Vale, ahora voy a poner la búsqueda en cubos de la diosa Que por ahí hay uno Que puedo llegar, se voy subiendo yo por estas cosas, yo creo Quitamos A ver, ¿era por aquí? Era por aquí Efectivamente, si me tiraba yo por aquí A ver Que es que como me caiga aquí es una putada Vale Vale, ya tengo los cubos que había escondidos aquí No sé si hay ningún... Creo que no había ninguno más No, no estoy seguro Pero bueno Que me voy al... Mierda Puto ámbar Me voy al... Al volcán A completar la segunda... El segundo... La segunda prueba esta de los dragones A ver, el punto guardado más cercano Me gustaría volverme Aquí tiene que haber uno Ah Creo que está detrás, sí Bueno Bueno, voy a celestear En el siguiente capítulo La segunda prueba de los dragones Me va a llevar a la segunda prueba de los dragones De la segunda prueba de los dragones El segundo El segundo El segundo